Tienes que entender que me tienes que echar la mano con tus hermanos, que no puedes dejarlos solos. ¿Cómo se llama? Juan. Ay, ¿por qué habré de darte un beso? Porque tú a mí me gustas. Pero tú a mí no. ¿Y que ya no cuentan los besos que me dabas allí en el patio de la vecindad cuando estaba oscurito? Si vuelvas a mirar siquiera a tu hombre, te mato, teniste. No, ¿por qué te pasa? No, ¿por qué te pasa? Lo que callamos las mujeres. ¿Entonces qué, chavos? ¿Quieren ver mi fiesta de 15 años? ¿Qué de qué se ríen? Juanita, si llevamos para los 16, ¿cómo crees que mi jefa te va a hacer tu fiesta de 15 años? ¿Y esto qué? Pues no se pudo antes. Además, más vale tarde que nunca, ¿no? Deja de reírte, panda. Sobre sí. Ya cayó el pesecito. ¿Cuánto que estás si se deja? Mi novio, nada más la cara de tarugota que trae. ¿Será lejos, Anita? ¿Los puchitas? Sí. Señor, señor, ¿no me regalen un pesito, por favor? Amiga, es que deje de echar las putas encerradas y no tienen para comer. No traigo. Por favor, señorita. No traigo. ¿Vas con el dentista? ¿Te duele mucho, verdad? Sí. ¿No me regalas el peso? No traigo. Ya, chavo, se va a tardar un buen. Poituras, se le olvidó su cartera. A ver, abre el vídeo. Ey, ey, ¿estás lurias? Voy a regresar por ahí ya. Cállate. Ese ni va a regresar. Se va a acordar hasta que tengan que pagar. Ahora, ayúdame. Ábrele. ¡Policía! ¡Policía, me están robando! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Me están robando! ¡Se fueron unos por allá y otros por acá! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Corre ya! ¡Policía, me están robando! ¡No, no, no! ¡Vámonos, Juanita, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ayúdenme, mi abuso! ¡Ah, pues espérame! Espérame. ¡Ay, mi necesidad! ¿Tienes la bala adentro? No es lo que nada más es un rosor. Me duele mucho y me está saliendo. ¡Muchas! Ahorita vamos con el negro que te cura, ¿sí? Ahorita vamos con el negro. ¿Y tú por qué traes una pistola? Cien veces tenía que no me gustaba que trajeras otras cosas. Ay, pues sí, carnala. Pero pues es para defenderse. ¿Qué te quita, Lado? Pues de la tira. De la tira. ¿Ahora quién nos va a defender de la jefa? ¿Dónde andaban? ¡Contéstenme! ¿No me están oyendo? ¿Por qué traes sangre en la ropa? ¿Estás herida? ¿Que dónde estuvieron? Dime. Por ahí. Por ahí. ¿Cómo que por ahí? Y toda la noche, además. Bueno, ¿y qué? Tú también sales de noche, ¿no? Tú dices que trabajas. ¿Pero de qué? Eso quisiera saber yo. ¿De qué? Porque digo, pues en la noche, en la calle, hay muchas veces que trabajan de prostituta. ¡Cállate! Perdón, jefa. Perdón, jefa. Es que... Tú sabes que yo trabajo en la fonda de la señora Mariana. Y después no voy a hacer la limpieza en las oficinas de la aseguradora. No tienes por qué decir esas cosas tan feas. Perdón. Nada de perdón. Ya me cansé, hijita. ¿De veras que me vuelves loca? Tienes que entender que me tienes que echar la mano con tus hermanos, que no puedes dejarlos solos. Ay, jefa, es que yo no tengo la culpa de que mi papá se haya ido. Juana. Tú te quejas mucho y no entiendes. ¿Quieres que te compre ropa? Te doy para una cosa que te hace falta y compras otra que no te sirve para nada. Ya tienes 16 años. Y ya es hora de que te busques un trabajo. ¿Pero por qué, jefa? Es que yo voy a entrar a la prepa. No. No vas a entrar, no podemos. La muchacha de la fonda del turno de la mañana se fue y tú vas a tomar su lugar. Ya hablé con la señora Mariana y dijo que sí. No, jefa. Es que yo no quiero trabajar todavía. Yo quiero ir a la... Juana, es que yo ya no puedo, mi hijita. Tú ya tienes edad para ayudarme, aunque sea con tus gastos. Y ya no quiero que te juntes con esos malosos que nada más te enseñan a hacer una vaga. Tú sabes que no es cierto, jefa. Sabes bien que sí. ¿Eso quieres para ti? ¿Quieres ser una vaga que te agarre la policía y te meta al bote de por vida? Eso fue un balazo, ¿verdad? Fue un razón. Es que la policía pensó que yo había hecho... Pero yo no sé si hiciste o no hiciste. Yo lo único que sé es que ese balazo pudo haberte dado en el corazón. Y yo me hubiera muerto contigo. Porque aunque no lo creas, te quiero mucho, mi vida. Yo también te quiero, mamá. Y para que veas, ya no me voy a juntar con la banda. Y también porque me asusté. Qué bueno, mija. Te tengo que dar otra noticia que no te va a gustar. Pues ya, ¿qué? El otro día me desmayé y fue al doctor. Me mandó a hacer unos estudios y dice que tengo diabetes. ¿Qué me tengo que cuidar? ¿Cuidar? Mamá, ¿te vas a morir? No, no, pero eso cuesta, hija. Y lo siento. No voy a poder hacerte la fiesta de tus 15 años como te prometí. Perdóname, mijita. ¿Y qué tienen? ¿Las enchiladas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, mamá. Claro que sí. Gracias, señorita. Dígame. ¿Cómo se llama? Juana. Juana. ¿Me podría traer la cuenta, por favor? Claro que sí, señor. Marcos. Me llamo Marcos. Y bueno, ya que nos vemos aquí casi todos los días, bien podríamos sotearnos, ¿no? Digo, si no te molesta. ¿Sí? Sí. ¿Te sorprendió que te esperara fuera del trabajo? Pues sí. ¿Por qué? Pues, no sé, porque, pues, usted... Juana, 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 ¿cómo que usted? ¿No que tú? Bueno. ¿O a poco te cuesta el trabajo? Así. ¿Y eso por qué? Seguramente porque me ves más grande que tú, pero bueno, no tiene nada que ver. Bueno, no sé. Bueno, es que usted se ve... Bueno, es que tú te ves. Más bien, no te ves, pero... A ver, a ver, a ver, ¿cómo que me veo y luego no me veo? ¿Me hace sentir como un mago? La que sí se ve, en cambio, eres tú. Y se ve preciosa con esa sonrisa. Seguramente tu novio debe estar muy feliz. No, no tengo novio. ¿Cómo está eso? Una muchacha tan bonita, sin novio, sola. Oye, no, 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 no. ¿Y por dónde vives? Aquí, cruzando el parque. Ah, está bien. Yo también vivo, pero del otro lado. Ahí tengo una casa y abajo de mi casa tengo una papelería. Por cierto, ¿sabes qué? Necesito un ayudante. ¿No te gustaría dejar la fonda y venerte a trabajar conmigo? Digo, te ofrecería un mejor trabajo, tendrías más tiempo. No es tan pesado. Y lo más importante, ¿sabes qué es? Que te daría un mejor sueldo. ¿Qué te parece? Pues... Te acompaño. Vamos. Platicamos más cómo es la papelería, cómo es el trabajo. Ajá. ¿Quién eres ese hombre con el que estabas en el parque? Chismoso. Eres un chismoso. ¿Quién era? Pues un cliente de la fonda. ¿Y qué? ¿No te he dicho que no te metas con los clientes? ¿Que no sabes lo que quieren los hombres? Pues sí, mamá, pero es que Marcos no quiere nada de eso. Mira, y hasta te sabes su nombre. ¿Y qué? Pues ni que anduviera con él, ¿no? Ni se te ocurra, porque soy capaz de amarrarte con cadenas. Y si sé que eres tú la que anda de coscolina con los clientes, te va a ir como en feria. Y ya me voy. Ya se me hizo tarde por tu culpa. Jefa, espérese. ¿Por qué? Pues es que me ofrecieron trabajo del otro lado del parque. Es menos chamba y me van a pagar más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién? Pues... Pues el dueño. ¿Y cuál es el horario? Bueno, yo abro a las siete de la mañana por lo de las escuelas, pero bueno, si Juanita quiere entrar a las ocho, está perfecto. ¿Y la salida? Bueno, eso sí depende de las ventas. ¿Y con ese sueldo que me dijo? Sí, 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 pero aparte le voy a pagar una comisión sobre las ventas. Digo, entenderá que no puedo pagarle a Juanita legalmente por ser menor de edad. Pero bueno, si tiene alguna emergencia, no sé, doctor, medicinas, lo que sea, no se preocupe que yo corro con esos gastos. Está bien. Se ve que es usted gente decente. Gracias. Pero necesito que le dé la salida a las seis, porque yo trabajo en el turno de la noche en la fonda y necesito que Juana se quede a cuidar a sus hermanos. Sí, está bien, no hay problema. ¿Puedes empezar hoy? Sí. Ya está. Está bien. Gracias. De qué, bye. ¿Cómo vas? Bien. ¿Estás marcando todo en la caja registradora, dales el ticket, todo? Sí, sí, todo como me dijiste. Qué bien. Pues me has traído muchísima suerte. Desde que estás aquí hace tres meses se han duplicado las ventas. ¿De veras? Sí. Y bueno, eso, eso merece un premio, ¿eh? ¿Un premio? Sí. Un premio. ¿Qué vas a hacer? Darte un premio. ¿Un premio? Sí, ven. Pero, ¿cómo que un premio? Bueno, es una sorpresa. ¿O no te gustan las sorpresas? Pásale. Ven. Este, mejor me bajo. ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? Juana, no me digas que me crees que puedas hacerte daño. Juana, Juana, ven. Tú, siéntate aquí. Gracias. Ahorita regreso, espérame. Sí. Toma. ¿Qué es? Ábrelo. Ay. ¿Qué? ¿Por qué me enseñas esto? Ese anillo... era de mi madre. Pero ahora quiero que sea tuyo. ¿Mío? Sí. ¿Y eso por qué? Todavía no se ha entendido. A ver, póntelo. Oye, ¿te queda bien? ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿qué? Lichosos los ojos, Juanita. ¿Qué huele, Tarzán? ¿Qué haciendo? Pues aquí, yendo a la chamba. ¿Qué otra? Ya te has vuelto muy chambiadora y serbiecita, ¿eh? Me dijo tu hermano. Pues qué, hay que ayudar a la jefa, ¿no? Le ayudabas más con la banda. No, Tarzán. Después del rozón de bala ese, ni más paloma que vuelva a pasar por eso. Usted se me hace creer que estás más encandilada con el ruco ese. ¿Cuál ruco? Tu patrón, ¿cuál más? Yo no ando encandilada con nadie. Entonces, ¿el panda es un mentiroso? Últimamente, ¿a ti qué te importa? No, no. Espérate, espérate. Sí me importa. Y mucho. Déjame pasar, Tarzán. Te dejo pasar, pero solo si me das un beso. Ay, ¿por qué habré de darte un beso? Porque tú a mí me gustas. Pero tú a mí no. ¿Y que ya no cuentan los besos que me dabas allí en el patio de la vecindad cuando estaba oscurito? ¿Qué, déjame pasar? Solo si me das un beso. Uno. Suérale, pues. Juana. Es tarde. ¿Qué pasas? Ese Tarzán es un tarado. Es cuata de mi hermano y no me dejaba pasar. ¿Súbes? ¿Súbes? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Marco? Suéltame, ¿qué te pasa? No has entendido nada, ¿verdad? ¿Nada de qué? Este anillo que te di era de mi madre. Y te lo di porque te escogí a ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres mía y de nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vuelvo a ver con otro hombre, te juro que te mato. Pero es que yo en esta... No me interesa. Si vuelves a mirar siquiera a otro hombre, te mato, ¿entendiste? Suéltame. No, Marco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, Marco, ¿qué te pasa? Suéltame, quítate. Bueno, ¿qué haces? No, Marco, suéltame. ¿Qué te pasa? Cristo bendito, ¿qué te pasó? Es que se cayó de las escaleras y la verdad, señora, fue mi culpa. Le pedí unos documentos que me orgían y bajó corriendo. O sea, bueno, no sé. Vigita, ¿por qué no te fijas? Ya te he dicho que no eres una niña para que andes brincando como loca. Ya eres una señorita. ¿Qué? Ya, ya no me alegraña, señora. Se pasó un buen susto. Pero bueno, para su tranquilidad, ya la llevé al doctor y no tiene nada roto. Me dijo que estaba bien. Así que se puede ir tranquila a trabajar. ¿Seguro? Sí, sí, sí. El doctor me dijo que solamente necesitaba reposo. Bueno, pues ya me voy. El panda ya no debe tardar en llegar. Y cualquier cosa me mandas a avisar con alguna vecina. Muchas gracias, don Marcos. Y disculpe tanta molestia. No, no se preocupe. Bueno. Ay, por poco se me olvidaba mi bolsa. Perdóname, Juana, por favor. Es que yo te quiero, sí. Te quiero, te quiero, te quiero demasiado, te quiero demasiado, Juana. Te juro que me va a volver a pasar, te lo juro. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname, por favor. Perdóname. Gracias. ¿De qué? Sí, sí, sí. ¡Gracias! No, Marcos, por favor, no. Tranquila, por favor. Marcos, es que no me gusta, Marcos, por favor. Ya, tranquilita. Marcos, no me gusta, por favor. Mira, es que... Marcos, yo soy muy chica para lo que quieres, para eso, eso no me gusta. Por favor, no, por favor. Mira, tú no has entendido. Tú eres mío. Yo no quiero que nadie te mire, que nadie te toque, que nadie esté cerca de mí. ¿Te quedó claro? Eres mía, ¿entiendes? Dímelo. Dímelo. Dime que eres mía. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Soy tuya! Otra vez. ¡Dímelo! ¡Dime que eres mía! ¡No, no, Marcos, no! ¡Dímelo! ¡No te oigo, no te oigo! ¡No te oigo, Marcos! ¡Dime que eres mía! ¡Juana! ¡Juana! ¿Les dieron al Tresán? ¿Qué? ¿Quién? Pepa, está en el hospital todo lleno de golpes. Dicen que de milagro pasó una noche. Y a lo mejor se nos petatea, Juana. Juana quiere verte. ¿Qué quiere decirte en las cosas? ¿Qué cosa? El Tresán y yo no tenemos nada de qué hablar. Juana, es su última voluntad. ¿Y a mí qué? Eso le pasa por andarse metiendo en cosas chuecas. ¿Entonces no vas a ir? No. Y ya mejor lárgate, que estoy trabajando y no es de gratis. Juana, ya oíste a tu hermano. Dímelo. Dímelo. Soy tuya. Otra vez. Otra vez. Soy tuya. Ya me voy, jefa. Está bien, mija. Pero antes quisiera que... No vas a decirme qué es lo que te tiene así. Así como, jefa. No tengo nada. ¿De veras, hija? Es que hace tiempo que te noto como achicopalada. Y como casi no nos vemos ni hablamos, me preocupa no saber. No hay nada que saber, jefa. Ya me voy. Gracias. Ahora te hice tu torta de sardinas. ¿Un qué? Un retraso en mis días. Un retraso. Tengo mucho asco y ganas de volver al estómago. Creo que estoy embarazada. ¿Y de quién? Es tuyo. ¿De quién más va a ser? Marcos, no hay otro hombre en mi vida. No hay otro hombre en mi vida. ¿Cómo vas, hija? Bien, mamá. ¿Quieres que me lo puedas terminar para el rato que llegue? Sí. Ya nada más me falta este lado. Ay, ese vestido tiene añales conmigo. Ya ni me acordaba de él. Voy a ser la más chula de rechulas de la fiesta de la fonda. ¿Deberías de ir, hija? No, mami, no tengo ganas. Y además estoy muy cansada. Bueno, pues ya me voy, hija. Nos vemos al rato. Me vas a pintar, ¿verdad? Bueno, pues ya me voy. Adiós, chiquita. Bye. Pase. ¿Pase? Hola, Marcos. ¿Es tuyo? No. ¿Y quién es? Es de mi mamá. Eres una mentirosa. Ese vestido de piruja no puede ser de tu mamá. Es tuyo. No, Marcos, te juro que es de mi mamá, te lo juro. ¿Sabes qué? Eres una desgraciada. No, Marcos. Eres una desgraciada y ese hijo que estás esperando. ¡No, es mío! Te juro que sí es tuyo, Marcos. Si no, de quién más y yo no veo a nadie, te juro que es tuyo. No, Marcos. Es tuyo, es mío. Es tuyo, te lo juro. Marcos, te juro que es tuyo. No, por favor, Marcos. Marcos. Marcos, te juro que es tuyo, Marcos. No, por favor, te juro que es tuyo. ¿No quieres? Marcos, es tuyo. ¡Es tuyo, Marcos! ¡Ay, no, Marcos, te juro que es tuyo, Marcos! ¿Qué le hiciste a mi hermana, desgraciado? Tú. Tú la solapagas, ¿verdad? Tú eres el responsable de esto. Perdóname, Juana. Perdóname. Hermanita. Hermanita, reacciona. ¿Qué te hizo? Hermanita. Hermanita, reacciona. Por favor, hermanita. ¿Qué te tiene? Hermanita, por favor, reacciona, hermanita. Hermanita, déjame. Hermanita, por favor. Reacciona, dime algo. Hermanita. ¿Qué pasó, hijo? Está desgraciado en la cuchilla, mamá. Pero ella, ¿cómo está? La están cosiendo ahorita. Está muy mal, jefa. Muy mal. El doctor dice que perdió mucha sangre. Y este desgraciado me las va a pagar. Panda. Panda. ¿A dónde vas, panda? Dime quién fue. Panda. No hagas tonterías, panda. ¡Sal de ahí! Te voy a romper en los cinco, infeliz. ¿Cuál es la entidad sola? Te voy a meter al bote. ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Sal, maldito animal! ¿Qué quieres, imbécil? ¿Te pasa lo mismo que al Tarzán? ¿Eso quieres? ¿Eso? ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Suéltame, maldito idiota! ¡Suéltame! Mi hermana se está muriendo por lo que le hiciste. ¿Por qué la acuchillaste, maldito idiota? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si se muere, me va a dar mucho gusto porque se lo buscó. ¿O éste se lo merece? Si se muere, ¡se muere con ella! No creo, fíjate, no creo. El que se va a morir primero es tu desgraciado. ¡Chamaquito estúpido! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Yo no soy eterno! ¡No, se ve! ¡Búscale! ¡Búscale! Si tú o tu mamá dicen cualquier cosa de esto, o de lo que le hice a Juana. ¿Sabes qué iba a pagar todo? Tus hermanos. Así que la vida de tus hermanos y de Juana, si es que vive, depende de ustedes. Así que más les vale que se queden calladitos, ¿oíste? Que no diga nada, porque si me meten en problemas, les meto los plomazos, ¿oíste? No te tengo miedo. ¿No? ¿No me tienes miedo? ¿No? Pruebame. Pruebame y vas a ver lo que te va a pasar, estúpido. ¡Lárgate, imbécil! ¡Lárgate! ¿Cómo que ya vino la tira y no le dijiste nada? Les dije que no me fijé, que estaba cosiendo y que no vi. ¿Estás loca? ¿Por qué, Juana? Es que no quiero meter a Marcos al tambo. ¿Cómo que no lo quieres meter al tambo? ¡Casi te mata! ¿Y qué? ¿Quieres que cumpla sus amenazas? ¿Que mate a mi mamá o a mis hermanitos? ¿Qué no entiendes? ¿Que si anda suelto puede hacer lo mismo cada que se le ocurra? Es que él no tuvo la culpa. Él pensó que... Él creyó que... ¿Creyó qué, Juana? ¿Qué creyó? Nada. Ese... Ese cerdo te puso las manos encima, ¿verdad? Dime, ¿es verdad? ¿Te lo hizo, Juana? ¿Y... ¿Tú estuviste de acuerdo? ¿O él te obligó? Eso ya qué importa. Lo hizo. Y siempre dice que soy suya. Quiere que se lo diga, que soy suya, que soy suya, que soy suya. ¿Sabes quién le puso esa tranquiza al Tarzán? ¿Eh? Fue él, Juana. ¿Y sabes por qué? Nada más porque te miró. Nada más por eso el Tarzán se tuvo que ir a vivir lejos. ¿Qué quieres? ¿Que a cada uno de los chavos que te miren les pase lo mismo? No. Pero tampoco quiero que mate a mis hermanitos. Es que no se vale, Juana. ¿Qué es lo que no se vale, hijo? Que te lo diga ella. ¿Qué, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué me están escondiendo? ¿Pero permiso? Doctor, por favor, dígame la verdad. ¿Qué es lo que tiene mi hija? Quiero decir, ¿no le pasó nada grave? No, y al bebé tampoco. ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Te acuestas? No. ¿Y mis hermanos? El panda se los llevó un rato. Ay, ay, ay. Mejor acuéstate. No. Ay. Juana, ¿qué piensas hacer? ¿De qué? Tienes que decirme quién fue el desgraciado que te hizo esto. Ya, ¿para qué, mamá? ¿Cómo que para qué? Para que pague, que lo metan a la cárcel. ¿Y el de la criatura es el mismo? ¿Con quién te metiste, Juana? Te tiene que responder. ¿Así como te respondió mi papá? ¿Que te llenó de hijos y luego se largó? ¿Así? No me faltes al respeto. Te estoy faltando al respeto, mamá. Mi papá y ese son la misma gata. Todos los hombres son iguales. ¿Tú qué sabes de hombres? Nada. ¿Te haber sabido? ¿Te haberme dicho tú que me cuidara? Esto no me habría pasado, mamá. Pero si te lo dije hasta el cansancio. Ten cuidado con los clientes. No te metas con ellos. No. ¿Y qué es meterse con los clientes? ¿Qué es tener cuidado, mamá? Tú nunca me hablaste de hijos. No me hablaste de golpes. Mi papá le entraba el pomo, pero nunca te puso la mano encima. O sea que es como yo te dije. El padre de la criatura es el mismo que te golpeó. Juana, dime la verdad. Portó bien, dime quién fue. Dime la verdad, Juana. ¿Fue el Tarzán? ¿El panda fue el que le puso una paliza y se han estado viendo escondidas? No te lo voy a decir, mamá. Yo no quiero meter al papá de mi hijo a la cárcel. ¿Qué le voy a contar a él cuando crezca? ¿Qué le voy a decirle a su papá? Bueno, entiendo que quieras tenerlo y no te culpo. Una criatura es una criatura y hay que tenerla. Ni los animales se deshacen de sus crías. Pero eso de que donde comen dos comen tres es mentira. ¿Y comen tres? Pero menos. Y nosotros ya vamos a hacer cinco. Y tú al rato ya no vas a poder trabajar. No me quiero quedar aquí, mamá. ¿Aquí en dónde? Aquí, en el DF. Por favor, déjame irme con mi tía Tere. Por favor, allá en el pueblo. Pero allá en el pueblo es más difícil vivir. Por favor, mamá, te lo suplico. Te lo suplico por lo que más quieras. No me quiero quedar aquí, mamá. Por favor, te lo suplico, mamá. Está bien. Nada más que te pongas mejorcito y te vas. Pero tienes que avisarle a don Marcos. Ya ves que se ha portado rete bien contigo. Hazlo tú, mamá. Hazlo tú, pero no le digas nada, por favor. Yo no quiero ver a nadie. Hazlo tú, por favor. Ya, tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. Voy a prepararte un tecito. Yo no quería esto para ti. Desde que se fue tu papá, yo quise darles buen ejemplo. Sobre todo a ti. Por eso no me junté con otro hombre. Ya, jefa. Déjala que se vaya en paz. Ella no tuvo la culpa. Lo bueno es que don Marcos lo tomó bien. Dice que en cuanto te repongas, cuando quieras puedes volver. Que él te cuida tu chamba. Ya, jefa. Padre, hijo y Espíritu Santo, cuídate mucho, por favor, hijita. Te voy a extrañar mucho, hermanita. Vuelve pronto, ¿sí? Ya que te diga cualquier cosa, le voy a romper todito el hocico. No le digas nada a nadie, por favor. ¿Dónde estoy, sí? A cualquiera que te pregunte, dile lo mismo que mi mamá le dijo a Marcos. Que me fui y que tuve que cuidar a la tía Tere, por favor, ¿sí? Está bueno. Bueno, adiós, panda. ¿Te acompáñame a terminar? No. Adiós, panda. Adiós. Adiós. Por favor, por favor, por favor. No te vayas, ¿sí? Te juro que no te voy a hacer daño. Solo dame la oportunidad de hablar contigo, por favor. ¿De qué? Te quiero pedir perdón de todo corazón, Juan. Te juro. Te juro que no quería lastimarte. Me clavaste el cuchillo siete veces. Es que no sé qué me pasó, de verdad. Me ofusqué, me dieron celos. Juan, es que te quiero demasiado, de verdad. Te juro que te quiero. No te vayas. Deja tus cosas, no te vayas. Porque... Vuelve conmigo, por favor. ¿Cómo puedes pedirme eso? Abusaste de mí las veces que quisiste. Me pegaste las veces que se te dio la gana. Casi me matas al Tarzán y ¿por qué? ¿Por celos? Casi me matas a mí por celos. Amenazaste con matar a mi mamá y a mis hermanitos. ¿Y si no quieres que vuelva contigo? ¿Que me quede? Explícame cómo es eso de que hubiera contigo. Yo nunca, nunca estuve contigo. Juana. Yo sé que tú me quieres. Tú no me puedes decir que no me quieres porque cuando... cuando yo te hacía el amor... yo sentía que tú estabas aquí en mi mente, en mi corazón. Que eras mía. Puede que sí. Las veces que te quise. Las veces que eras buena. Pero eran más las que me lastimabas. Las veces que te tenía miedo. ¿Y sabes qué? Yo no quiero estar con alguien a quien le tengo miedo. Mira... Te juro que no vuelve a pasar, ¿sí? No te vuelvo a pegar. No te vuelvo a gritar, no te vuelvo a reclamar, no te vuelvo a decir nada. Juana. Estamos esperando a mi hijo, ¿sí? Es una criatura que... Una criatura que tú dijiste que no era tuya. Que estaba buscada. Tenía celos, no sé. ¿De quién, Marcos? Juana, Juana, eso ya no importa ahora, ¿sí? Lo importante es que no va a volver a pasar, te lo juro. No va a volver a pasar. Pero, por favor... Por favor, no me dejes. No te vayas, Juana. No te vayas. Es que te juro que si te vayas, yo me mato. No te vayas, por favor. Juana. ¿Qué no entiendes? Te tengo miedo. Te juro que te vas a arrepentir, Juana. ¡Guerrera! ¿Ustedes? Pues, ¿qué? ¿Esperabas a tus papás? No, pues no. Desde que me metieron hace cinco meses al reformatorio, me dijeron que yo para ellos estaba muerta.